A ellos les gustaría que toda esa información que se trata de Asunta se haga con rigor, con delicadeza, con seriedad también, porque dicen no solo por respeto a esta menor que falleció en esas circunstancias hace un año, sino también por aquellos que hoy en día siguen sufriendo la ausencia de Asunta Basterra. Vea, si te parece vamos a repasar. Perdona, la firma es q.e.p. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Vale, vale, perdón. Pero si vea, permíteme, porque he visto que se ha convertido en trending topic en las redes sociales el lapsus que he cometido esta mañana cuando estábamos leyendo la carta que el entorno más íntimo de Asunta nos ha mandado una carta redactada por ellos. Y ven que abajo ponen unas siglas que la QEPD, que yo he tenido un lapsus, lo reconozco, que he confundido con una firma que no existe, porque además ellos nos habían dicho que preservemos su identidad. De hecho, nosotros sabemos quiénes son, pero no es así. Y he tenido un lapsus y he confundido las siglas. Que en paz descanse con la posible firma y lo siento enormemente. En fin, de todo se aprende y ya está. Bueno, pues dicho aquí, sobre todo es una rata, por lo que pido que este tema además quede ahí, porque es un asunto que está rodeando la muerte de una criatura para que se produzca dentro del rigor y el respeto en el que está implicada la propia noticia y la protagonista de la misma. Bueno, Silvia, dicho esto y reconocido el lapsus, vamos entonces a conocer cuál es la situación del estado de salud, porque a la mañana en salida...